Quiero paz, quiero amor, quiero dulces, por favor. Eso, eso es lo que invitamos a todos los niños, pero no olviden. Hay que andar siempre del lado de papito, de mamita. Papito y mamita, no permita que nuestros niños salgan solos a pedir dulces. Y ya sabe, Juancho, ¿cómo era que hago yo con usted? Vea, él siempre empaca en un papel los datos personales míos. Me lo echan en el bolsillito para que yo, cual si me llego a extraviar, yo saco el papelito, leo los datos que están ahí escritos y me ubico y así no me pierdo. Eso, Juancho, eso hacemos usted y yo, ¿cierto? Así es que invitamos a todos los papitos y mamitas. No olviden disfrutar de esta fecha tan especial, la fiesta de los niños, pero con mucha responsabilidad. Es un mensaje de la Policía Nacional, ¿cierto, Juancho? Claro, sigamos disfrutando. Quiero paz, quiero amor, quiero dulces, por favor. Vamos a pedir muchos dulces, ¿cierto? Así, Juanchito, feliz día a los niños para todos.